¿Quién está en el honor? Este domingo es Día del Ecerco y la Pukita estuvo en esta feria y vamos a ver lo que sucede porque con la Pukis siempre es divertido estar. Qué miedo, más bien, qué miedo. ¡Súntela! ¡Eh, dale! Este es, este es mi sugar taita. Ay, papacito lindo, está hermoso. Lo más bonito que tiene es dinero. Cada 24 de enero se celebra a la imagen masculina más poderosa de los ancestros peruanos. Está sonriendo, ¿has visto? Ay, tiene unos ojazos grandazos como será el resto de sus bienes. Y es que en medio de una coyuntura bastante complicada, fieles compatriotas se reúnen ante él para pedirle sus más anhelados deseos. Más que todo la gente pide salud, que la pandemia se vaya, prosperidad, trabajo. Ay, me han dicho que este gordito es bien milagroso, así que voy a pedir mi deseo. Ay, tengo un par de billetitos que me han sobrado. Humildemente, ¿no? Conozca con la poca, la cholita más querida de la televisión peruana. Ay, mamalita. ¿Ves, mamalita, cómo me empujas? Las bondades de Lequeco. Que se vaya la pandemia. Un nuevo novio. Un colágeno de 20 años. Porque me contraten para ser la nueva reportera del chino. Un poquito más, por si acaso. Programa propio. Esta imagen bonachona no discrimina. Es por eso que iniciamos este recorrido por la Feria de los Deseos, para prepararnos y presentarnos ante él. Tancamos este recorrido y empezamos por la Feria de los Deseos. Nos vamos preparando para el encuentro con el Lequeco y todos esos deseos que queremos pedir. Lleve, lleve, señorita, todo lo que tú deseas. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿cómo estás? A los años que te veo. Oye, no sabía. Como te he extrañado. Bueno, acá estamos vendiendo todo lo que es para este año. Este año es el año de los cachodos. De los bueis, Pe. ¿Qué sugieres? Mira, mira, yo te sugiero un bueisito, ¿ya? ¿Ya? En la partida de matrimonio. Te veo desesperada. Mi novio tengo. Espérate, ahorita vas a comer el novio. Tu sugar de taita. El paquetito completo. Esto no lo saques de tu billetera. Todo esto, mamita linda, te lo voy a regalar. Y tú me regalas 100 soles. ¿Qué? Este es mi puesto, mamita. 100 soles, mamita. No, no. Anda bien. Amado. Esta feria de los deseos ya tiene 22 años en la capital. Todo el mes de enero hasta el 31. Pueden venir todavía los que no han llegado a comprar sus deseos, sus proyectos para que se les haga realidad. Anda, el chino, nos preparamos para ese encuentro. Vamos a seguir avanzando por la feria. Toma, 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 para que te salga lo malo y te metan lo bueno. Como parte del ritual, debíamos conocer aquellas malas vibras que nos rodean y alejarlas. El maestro me dice que es importante que venga primero donde usted antes de ir al encuentro del ejército. Siempre es muy bueno para hacer una lectura de la hoja de coca del arte. Muchas gracias, Mario. ¿Quién llegó? Que me dice que ahora también eres experta. Amiga, ¿tú no sabes yo de dónde soy? ¿De las sierras o no? Sí. ¿Dónde? A ver, ¿esta coca de dónde es? Oye, también. Claro, pisa hermana. A nombre de toda la banda del chino, hemos venido a buscar prosperidad. Ah, atrás hay una pollera que te está siguiendo. ¿Que me quieres arrochar? Tienes que limpiarte. Siempre es bueno porgarse, amiga. Acá tenemos todo para eso. Por favor, yo necesito con los expertos. ¿A qué la contrataste? De jaladora. Desde mis seis añitos, pronosticando las hojitas sagradas de la hojita de coca. Usted se va para afuera porque la competencia va a escuchar y esto es privado. Son más de 20 años en los que estos expertos maestros se unen para hacer el bien. Bueno, acá te voy a presentar a las cholitas hermosas. La Lenita Sarabia, ella viene directamente desde su casa para aquí, para renderte como siempre. Nuestro único papacito acá, que Jefferson Fan Fan, que es Christian Meyer. Y en la superpoderosa, caderas, 120 de caderas, 10 polleras, cada pollera por un marido, el sugar taita de todas las chicas. Abundancia, fecundidad y alegría. Estos son los tres pilares del Equeco Milagroso, que desde el altiplano llega hasta la capital para ponerse a disposición de todos. Vamos a llamar a los expertos. Otra vez que la han contratado, mamá. Para que nos ayude, para que ponga alcohol en la puerta. Vamos a hacer el brinde para nuestro Equeco. Tu salud, para tu negocio, para tu viaje. Lidia Cortés es la cabeza de este recinto de esperanza que ofrece tradición y cultura a todos sus visitantes. En esta feria, realmente no hay pierde. Todos los protocolos es en aire libre, al frente de la Municipalidad de La Victoria, en Plaza Manco Capa. Tenemos un comedor de la selva. Hay todo. A ver, pues si nos atienden. Ya, ya te dio hambre. Sí. Si no te preocupes, señora Lidia, pues usted su suele. Y me han dicho que a ti te gusta el plátano bellaco. Los peruanos somos creyentes. Y pese al humor, son este tipo de celebraciones las que más necesitamos. Fe y abundancia para lograr que nuestros días mejoren. Cumple rápido el Equeco. Yo le pedí buenas delanteras y mírame. ¡Ah, qué lindo, ah! ¡Qué bonito!